Un adelanto exclusivo del fin de temporada de la serie animada Star Wars Rebels fue presentado en los estudios Disney. Con asistencia de los productores ejecutivos y actores que doblan las voces de los personajes, decenas de invitados especiales disfrutaron y conversaron con el elenco. En el episodio que se presentó por casi una hora, los personajes exploran un antiguo templo Sith en un clip exclusivo del final de temporada de Disney XD y Lucasfilm. El final de temporada que se registrará será de dos partes, titulada El crepúsculo de los aprendices. Este será el final de la segunda temporada de Star Wars Rebels, que se transmite en Disney XD, uno de los tres canales de televisión de Disney. Esta producción forma parte del conglomerado de entretenimiento basado en la saga fílmica de la que se espera que permanezca en proyectos hasta más allá del 2020, con más cintas, programas y centros de atracciones. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.